Hola, ¿qué tal lo has pasado en la fiesta de Halloween? He visto fotos, he leído ciertas publicaciones Creo que has hecho un excelente trabajo Sí, estoy convencida de que los medios mañana solo van a hablar de ti De tu increíble disfraz, creo que nuestro sastre ha hecho un trabajo excelente con el disfraz Sí, sí, estoy convencida Por supuesto, como no iban a ser tuzolagos Maravilloso, lo disfrutaste Porque estuve, bueno, intenté asegurarme de que no hubiera ningún fallo en cuanto al evento Todo lo que había para comer, perfecto, la bebida Sí, sé que es muy importante la bebida en este tipo de eventos Todo estaba a tu gusto, fantástico ¿Y qué te pareció, bueno, un poco el ambiente que había? Luces, escenario, digamos Sí, lo sé, lo sé Un poco excesivo, pero en el mejor de los sentidos Perfecto, eso es justo lo que estábamos buscando Me alegro un montón de que la disfrutaras Bueno, pues después de este pequeño evento Lo que corresponde es eliminar todo el exceso que tienes ahora mismo de maquillaje Para dejar que la piel respire perfectamente Antes de irte a la cama a un merecido descanso Bueno, hablé con la esteticia Exacto, con nuestra experta A ver, hablé con ella Le comenté el tipo de maquillaje que te habías hecho para el evento El tipo de disfraz Bueno, los productos que habíamos usado Que iban a ser bastante densos Porque necesitábamos un maquillaje muy impactante Y claro, no iba a ser precisamente suave y cuidadoso con la piel Aunque siempre usamos las mejores calidades Pero el producto sobre la piel Pues no permite que respire correctamente Así que le pedí que nos creara un poco una rutina para la noche de hoy Y bueno, este tipo de noches tan de evento Que siempre, bueno, necesitan un pelín extra de cuidado Así que tengo aquí todos los productos necesarios para ayudar con esta rutina ¿Te parece que vayamos empezando? Perfecto Bueno, algo con lo que tenemos bastante suerte Es que el peinado es bastante recogido Así que vamos a dejarlo por ahora Y aprovechando que está apartando todo el pelo de tu cara Vamos a empezar ya con la limpieza, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que hizo Bueno, me aseguro que todos los productos eran veganos Y que iban a ser de tipo coreano, rutina coreana Que sé que es el tipo de rutina que más te interesa Así que lo primero que me recomiendo para ti Es este limpiador que es de aceite a espuma Así que vamos a testearlo a ver qué tal Desde luego está todo por estrenar para ti Se le insiste mucho en que no hubiera ningún tipo de producto Que contuviera algún ingrediente al que fueras alérgica O que tuviera alguna contraindicación con, bueno, las exigencias de tu piel Por supuesto, eso siempre es lo primero de lo que me aseguro Bueno, pues vamos a empezar entonces con el limpiador Me comento que sería un aceite a espuma Así que vamos a ver Entonces, déjame asegurar, ahí está Vale, creo que con esta cantidad va a ser suficiente Pues sí que es espumoso Ok, voy a preparar primero la espuma Perfecto, creo que estamos listos para empezar Vamos a empezar aplicándolo Justo por aquí En la zona de la nariz En principio no hay ningún problema Porque este producto toque la zona de los ojos Así que vamos a asegurarnos De que no dejamos nada, nada de maquillaje En esa zona Vamos a hacer la limpieza con estos movimientos circulares Para romper todo el maquillaje Eso es Y al ser este aceite en espuma con la clara después la cara Debería ser suficiente Pero no te preocupes Pero no te preocupes Porque tenemos otro paso Como segunda limpieza Vamos a dedicarle el tiempo necesario Para que tu piel esté perfecta Para que tu piel esté perfecta Muy bien Bien Muy bien Muy bien Fantástico Perfecto voy a aclarar mis manos y me encargo de eliminar todo el exceso de tu cara, de acuerdo? dame un segundo muy bien, pues ahora con esta toalla voy a ir eliminando todo el exceso muy bien, si no te preocupes esta es una de esas toallas que tienes preparadas solo para cuidar la piel perfecto muy bien, pues vamos entonces con el segundo paso voy a guardar este primero muy bien lo siguiente que me recomiendo es esto de aquí que son unos... como unos pads limpiadores así que vamos a abrir el sello de seguridad ya sabes que no admitimos ningún producto para ti que haya sido testeado o manipulado previamente lo mejor de lo mejor siempre para ti así que vamos a quitar el sello de seguridad y este de aquí es el envase me comentó que traía su propio aplicador así que vamos a verlo ahora mismo pues aquí es el ejemplo muy bien vamos a quitar el sello muy lentamente muy lentamente efectivamente efectivamente aquí trae una pinzita para aplicar el propio producto voy a ir colocando por aquí la tapita y vamos a con la pinza en la mano abrir el propio envase eso es, vale, perfecto, y aquí están nuestros pads limpiadores así que ya son pads que vienen cubiertos en producto así que vamos a retirar uno y vamos a volver a sellar el producto para que no pierda sus propiedades me aseguro que uno era suficiente para toda la cara así que vamos a comenzar está bastante impregnado el producto y comenzamos haciendo un pequeño masaje en la frente la zona de la nariz con las aletas de la nariz eso es, mejillas bajando un poquito más hacia la zona de la mandíbula bueno, el labio superior y barbilla y por supuesto pasando por el cuello muy bien perfecto ¿qué tal? sí en principio el producto que queda restante deberíamos dejar que se absorbiera en la piel ayuda un poquito que ayuda un poquito a hacer esa exfoliación suave, ese arrastre de producto y el propio producto con el que viene impregnado ayuda también a hacer ese último arrastre de limpieza ¿qué tal? ¿cómo sientes la piel? claro, mucho más fresquita ahora, ¿verdad? perfecto pues ahora empezaríamos ya con la fase de tratamiento ¿vale? tengo por lo menos un par de productos que creo creo que te van a gustar bien el siguiente paso es empezar con la hidratación de la piel ¿de acuerdo? y para eso lo primero que tengo es esta ampolla es un complejo es un complejo es un complejo de varios vícidos que ayudan a reponer la hidratación de la piel y a fortificar la barrera me aseguro que iba a ayudar mucho sobre todo después de este esta agresión a la piel al haber aplicado tantos productos así que este tiene un sistema de cierre un pelín más elaborado sé que es tarde sé que estás agotada así que espero no hacer demasiado ruido para que esta propia se sienta para también te ayudar a relajarte muy bien vamos a ver a veces estos de ellos nos aseguramos de que sean tan seguros que a veces cuesta hasta abrir el propio producto vale eso es muy bien perfecto pues aquí lo tendríamos este producto es en formato gotero que sé que te encantan me aseguré de que ninguno de los productos contuviera ningún tipo de aroma que resultara demasiado cargante a veces las franudias pueden ser un poco pesadas bueno vale con esto solo necesitamos un par de gotitas así que vamos a usar una dos y tres vamos a masajear primero un poquito en las manos y esto debemos aplicarlo a toquecitos para asegurarnos de que la piel va absorbiendo el producto perfecto y lo vamos pasando también hacia el cuello que vamos creando también este pequeño masaje de presión muy bien eso es perfecto perfecto voy a limpiar las manos no quiero mezclar productos que tal como lo sientes si siempre tengo que ir con el pequeño in here para asegurarme de que todo está bajo control ya sabes que lo más importante para todos nosotros es tu seguridad y tu comodidad así que a veces son necesarios estos pequeños detalles como te encuentras bien podemos continuar entonces perfecto vale algo que me comentó que sería una buena idea llegados a este punto sería aplicar alguna mascarilla en el rostro para sellar la hidratación así que tengo un par de opciones que me dio dependiendo un poco de lo que tú sintieras que te apetecía más en el momento y otros más específicos para la región de los ojos así que dentro de las opciones para la cara tengo estas dos de aquí que me aseguro que podrían ser ambas perfectas para la ocasión esta de aquí es de miel y es hidratante y esta de aquí es reafirmante con blueberries arándanos eso es me aseguro que ambas opciones podrían ser buenas para hoy sí estas serían las dos mascarillas faciales no sé cuál de los dos te apetecería más ambas son buenas opciones tanto el de miel como el de arándanos vale perfecto vamos entonces a abrir el envase lo que tienen estas mascarillas es que son es que tienen cargaditas cargaditas de producto bueno vamos entonces muy bien vamos a abrir web eso es y vale listo así que vamos a aplicarla que bien huele vale vamos allá muy bien y deja que te ayude a colocarla bien es muy importante que queden todas las zonas lo más pegaditas a la piel posible eso es la zona de la piel siempre es un pelín más complicada vale hay que moldar bien la mascarilla a la forma de la cara y todo el serum restante lo vamos a repartir por la zona del cuello eso es todo nutrientes bueno y mientras eso va haciendo su efecto tengo otra mascarilla que podemos combinar a la vez sí lo sé todos los cuidados son pocos para ti esta de aquí bueno esto de aquí son unos pequeños parches para la zona de los párpados inferiores la zona de las ojeras que después de una noche de desenfreno esa zona siempre es una de las que antes muestra los signos de cansancio se quedan más ojerosas un poquito más hinchada la zona se ve antes se aprecia antes los signos de deshidratación así que estos pequeños parches van a ayudarnos a combatir eso ¿de acuerdo? así que déjame de nuevo abrir el sello de seguridad vamos a ver estos parches son de gel y vienen ya con su propia espátula también para no contaminar el resto de parches que vienen dentro del producto así que vamos a ver perfecto perfecto aquí está la espátula y el envase de producto vamos a quitarle el sello con su propia perfecto, y aquí dentro vienen nuestros parches así que vamos a coger nuestra pequeña espátula y vamos a levantar vamos a ver ahí estaría uno de nuestros parches vienen cargaditos, cargaditos de producto vale, vamos a aplicar este en como se escurre en este ojo de aquí eso es, vale bien y vamos ahora a por el siguiente déjame asegurarme si, que quede bien pegado vale y vamos ahora a retirar el segundo a ver lo cierto es que son bastante, bastante gruesitos vamos a vamos a eso es muy bien y lo vamos a colocar justo ahí vale 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 perfecto si lo se lo se es es complicado moverlos son bastante escurridizos y ahora voy a guardar la paleta la paleta viene con una cantidad de serum muy generosa la verdad así que así que vamos a cerrarlo y perfecto cabe la paleta aquí dentro primero voy a limpiar un poquito el envase porque la verdad es que al aplicar los parches con los dedos después queda el propio envase un poco sucio muy bien déjame asegurar que todo queda perfectamente colocado muy bien perfecto vale bueno pues ahora vamos a darle un segundito para que se absorban todos los productos no vamos a esperar los 10 o 15 minutos que deberíamos porque como estamos haciendo una rutina completa solamente queremos que nos ayude a sellar los productos que ya hemos aplicado y que absorba la cantidad que la piel necesita en este momento tampoco queremos sobresaturar así que vamos a darle un par de minutitos más y voy a ayudar un poco masajeando en este momento la zona eso 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 vale y cuando terminemos simplemente retiraremos todo todo y pasaremos al siguiente y último paso ya eso vale 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 perfecto perfecto muy bien vamos a retirar entonces la mascarilla de acuerdo si ahora mismo no hables porque si no se va a esparramar todo no te preocupes simplemente relaja la cara eso es vamos retirando si lo cierto es que no le queda un montón de producto así que déjame que retiro esto para no manchar nada y con todo este exceso vamos a masajearlo un poquito sobre la cara eso es y un par de toquecitos bueno pues ya solamente nos quedaría un pequeño paso que es un serum hidratante para terminar como tal nuestra especialista me recomendó un último paso que sería el protector solar para mañana pero ese no lo vamos a hacer hoy de acuerdo mas que nada porque te vas a dormir pero luego te lo muestro para que ya sepas que es lo que te espera mañana de acuerdo así que el último paso para hoy es esto de aquí que es lo que te comentaba de una ampolla también para ayudar a rejuvenecer la barrera de la piel y ayudar a la hidratación así que bueno esta viene con su propia hoja de pegatinas si quieres customizar el envase de la piel y aquí la tenemos así que como ves sellada vamos a abrir déjame ver al tener algo de exceso de los productos que he estado usando contigo se me resbala un poquito muy bien así que esta tiene este aspecto casi holográfico así que vamos a usar de nuevo un par de gotitas yo creo que con tres será suficiente una dos y tres y vamos a masajear el producto sobre el rostro muy bien y dando pequeños toquecitos para ayudar a que todo se absorba eso muy bien perfecto bueno pues este sería el último paso ya y la crema de factor de protección que me recomendó para ti mañana es esta de aquí que ya que estamos voy a enseñártela de acuerdo pero que sepas que la usaremos mañana no, antes de irnos pero así vemos también bueno el envase es súper bonito vamos a ver que textura tiene ya por curiosidad nuestro sello el producto que acabamos de aplicar huele increíblemente bien bueno y esta sería la crema con factor de protección creo que te va a gustar es bastante hidratante y es bastante ligera y se absorbe muy rápido tiene un aroma muy fresquito creo que te gustará pero eso será un paso que haremos mañana de acuerdo por ahora tu piel ya está limpita hidratada y lista para irse a dormir después de la fiesta de hoy de hecho me he asegurado de que en tu mesita de noche tengas una infusión ideal para antes de irte a dormir preparada a la temperatura idónea si no te preocupes siempre estoy manejando todo lo necesario para que esté todo a tu gusto así que ahora mismo tienes esa infusión esperándote al lado de tu cama eso es así que nada ahora lo único que tienes que hacer es incorporarte y desplazarte a tus aposentos para poder descansar me he asegurado de que nada te interrumpa mañana por la mañana hasta que sea la hora que tú consideres adecuada para levantarte ¿de acuerdo? no te preocupes yo me haré cargo de todo adelante entonces espero que descanses adiós si no te preocupes pues en la pero no te preocupes es que no te preocupes loco Gracias.